En sus penas se postra de hinojos, en sus penas se postra de hinojos y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepe ya y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepe ya Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el tepeyac ¡Gracias!